Los accidentes de tránsito continúan en aumento en las últimas semanas. Según el informe de accidentalidades, contabilizan 851 colisiones, 71 lesionados y 14 personas fallecidas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 17 al domingo 23 del presente mes. Destacamos que en el 92% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 851 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 71 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en dos las personas fallecidas, incrementaron en 23 los lesionados y en 44 las colisiones. Víctimas, 10 conductores, 2 peatones y 2 pasajeros. Causas, 7 por exceso de velocidad, 4 por invasión de carril y 3 por estado de ebriedad. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, insiste en que las causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad, por lo que recomienda algunas medidas para evitar más accidentes. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, de pasajeros y peatones. Respeten los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado técnico y mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Recordemos siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección. De preferencia, los chalecos reflectivos. Nuestra policía les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.